Claro, si pudiera escuchar a todos los cristianos, eso se sentó. Y sintiéndose un poco desanimado, el rey se pronomó hacia el juicio, y el líder judío respondió con un instante. Vuestra Majestad, no tenemos ninguna petición en particular para nosotros. Sin embargo, si pudiera responder favorablemente a las peticiones de los cristianos, el rey de los cristianos, el rey de los cristianos, el rey de los cristianos. Dentro de la que no es cierto, la violencia de los cristianos, el rey de los cristianos, el rey de los cristianos. Si bien los derechos de los cristianos no son patrimonios, en realidad, de iguales a todas las comunidades, entre ellos queremos destacar de la libertad religiosa por ocupar un lugar de privilegio, ya que concierne a la relación de los cristianos. En particular, la libertad religiosa es el basamento de las exigencias más profundas, más interiores y más estéticas de la vida. En este sentido, la fe y la libertad religiosas deben ser mostradas como un valor positivo que no puede ni debe ser manipulado. Las autoridades públicas, legisladores, jueces y administradores tienen la grande y evidente responsabilidad de favorecer la convivencia pacífica entre los grupos religiosos y de servirse de su colaboración en la construcción de la sociedad, en vez de poner las expresiones o su focar en su identidad. Me gustaría hacer un breve repaso y decir qué es lo que hablamos cuando hablamos de la libertad religiosa. Una definición bastante precisa sería que la libertad religiosa es un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona humana. Toda persona tiene derecho a profesar y practicar públicamente su religión y a que las leyes le garantice un amplio respeto exenta de coacciones y de reflexiones arbitrarias que pudieran estar fundadas o motivadas en la religión que se profesa tanto por parte del Estado como de los particulares. Hecha esta definición, podemos ver que el concepto de libertad religiosa es muy amplio y por lo menos se apoya en tres pilares fundamentales que son la libertad de conciencia o de creer, la libertad de culto o de adorar y la libertad de propagar la fe sin coerción del único, sea de la humanidad o crezca. Si hablamos de la libertad de conciencia, diremos que en lo referido a esta libertad defendemos el fuero personal del hombre. Cada hombre debe ser libre para actuar según los dictapos de su conciencia. Creemos que la religión de un hombre debe ser siempre espontánea y voluntaria. No existe nada tan sagrado y decisivo como la conciencia del hombre. Pueden existir distintas formas de averiguar lo que Dios quiere que hagamos como hombres, pero en definitiva no tendremos otro recurso que apelar al juicio de nuestra propia conciencia. En ellos se basa, ellos se basan, en el profundo respeto de Dios por todo lo conserviente a la libertad de conciencia. Nadie puede exigirnos de esta decisión definitiva, personal y libre que es nuestra propia conciencia. Referido a la libertad de culto, esta quiere decir el adorar a Dios donde, cuando y como uno lo desea. Incluye la libertad de sostener moral y financieramente la clase de iglesias que uno prefiere. Comprende, además, algo muy importante que habitualmente no se dice, el derecho también de no creerlo. El culto debe ser completamente voluntario. Todos debemos valorar la libertad de culto. Muchas veces no nos damos cuenta de su valor porque la consideramos algo óbvio, como recién hemos escuchado en un país como la vida. Comprende, además, una fe, sabiendo claramente que el culto es esencial para la práctica de una religión y valoramos poder ingresar a nuestro término, a nuestra sin duda, a nuestra escrita libremente y sin humor. El tercer pilar, el pilar de la libertad de formación, es seguramente el aspecto más incisivo y crítico. Especialmente en algunos distintos regidores políticos, se puede llegar no a aceptar, teóricamente, la libertad de culto y de conciencia, pero restringir severamente la libertad de tornar a la fe. La actitud pasada y presente en algunos gobiernos en el mundo son un ejemplo de cómo la libertad religiosa puede quedarse en distintas actividades solo dentro de los ejércitos. Sin la libertad de propagación, la libertad emplea la tolerancia y queda liberada. Debemos también saber distinguir la libertad religiosa de la tolerancia religiosa. En un mundo que viera lograr la libertad, pero que nadie no sabe definirla. Deseamos aportar nuestra reflexión. El principio de la libertad religiosa surge una profunda convicción y es que el hombre personalmente es responsable por parte de eso. La moral, la ley moral, le dio por tanto demanda una responsabilidad que emana de la libertad. Partiendo de esta base, es preciso aclarar que la tolerancia religiosa, no importa lo amplia y benévola que sea, no es libertad religiosa. Surge de la conveniencia política o de la conveniencia que sea eclesiástica. La tolerancia implica que el gobierno, cualquiera que sea, concede la libertad y no reconoce la libertad, primero como una valiosa. Cuando se asume una posición de tolerancia, esta ya implica una toma de posición por parte de un Estado. El caso más frecuente es de aquellos Estados que se identifican con una religión determinada y toleran simplemente a las demás. Hay una gran distancia entre tolerancia y libertad, pero lamentablemente en el devenir de la historia se tardó mucho en reconocerlo. El problema más serio está en el hecho de que la tolerancia implica, en el fondo, una discriminación y la verdadera libertad debe ir acompañada necesariamente por la igualdad jurídica y social. Al establecer la tolerancia, un Estado declara que una religión o confesión es verdadera y las demás son falsas. Siendo el concepto de la libertad de la religión tan abarcativo, quisiera mencionar, a mi entender, otros aspectos salientes que la componen. La libertad para constituir y construir una comunidad especial. La fe religiosa es una experiencia comunitaria y esto presupone la formación intencional de una comunidad que entiende su identidad como representación de su fe en un país o en el mismo. Por esta razón, adherimos al derecho humano de la asociación pacífica, porque entendemos que para asegurar la libertad religiosa, es importante que toda comunidad religiosa sea capaz de desarrollar estructuras necesarias para su formación. Un segundo punto, el trato igualitario. La Argentina se ha caracterizado siempre por la convivencia entre las distintas iglesias y confesiones, pero aún no existe un reconocimiento igualitario por parte del Estado de las mismas y esto es una asignatura. Será bueno, entonces, expresar la necesidad de que en la Argentina del siglo XXI, todas las religiones tengan el mismo trato lateral. Un tercer punto es la preocupación por el papel de la libertad de religión en el dominio público. En el mundo actual, se intenta mostrar que la religión es algo que queda reducido al ámbito personal y a la relación que cada ser humano pueda tener con su Dios, de puerta para dentro y sin que moleste a nadie. Sin embargo, la libertad religiosa debe garantizar poder hacerlo de una manera libre y visible, que a su vez se implique un testimonio de fe público. ¿Cuál es la situación de la libertad religiosa en el mundo de hoy? El camino hacia la libertad religiosa sigue mostrándose especialmente accidentada. Pese a ser un derecho humano básico, según algunas estimaciones, la mitad de la población mundial, la mitad de la población mundial, vive bajo persecución o graves restricciones a esta libertad. Aún en países con fuertes tradiciones ruralistas, la libertad es violada, particularmente respecto de la minoría. Recordemos que el sentimiento religioso siempre está basado en principios de libertad. Por lo tanto, el rechazo a la libertad religiosa es simplemente comprensible únicamente en personas encerradas en un espíritu hipótico, autoritario y sectario que no aceptan el diálogo, el confrontar sus ideas ni el libre examen. Recordar entonces el día de la libertad religiosa, como estamos haciendo hoy, que afirma la profunda convicción de hacer un aporte concreto para la defensa enérgica de la libertad de conciencia y de religión, tanto a nivel individual como social. Esta defensa sigue siendo necesaria, más que nunca hoy, dado los episodios lamentables en todo el mundo, de violencia que causan trágicos sufrimientos, la destrucción de lugares religiosos, los maltratos y asesinatos religiosos, y las persecuciones contra personas y comunidades. Quisiéramos hoy, también, recordar, honrar y pedir por todos los que en este mismo día, en distintos lugares del planeta, están sufriendo persecuciones y restricciones en razón de su religión o de sus creencias. los invito a que pensemos, silenciosamente y respetuosamente, en este momento, en los que no pueden exceder su creencia y manifestarla públicamente, en los que son discriminados o ven disminuidos sus derechos civiles o políticos por razones religiosas, en los que sufren burla o escarne a causa de su fe, en los que les está prohibido la predicación o cambiar de religión, en los que tienen restricciones a los derechos civiles o políticos por razones religiosas, y, especialmente, en los que, siendo minorías religiosas, en los que, siendo minorías religiosas, sufren agresiones que llegan hasta el exterminio físico. Concluyo. Todos amamos y valoramos la libertad como tal. Los que somos creyentes, creemos que esta libertad es liberada por Dios no solo para nosotros, sino para todas las personas en todas las partes del mundo. Y tenemos la convicción de que todas las libertades, tanto civiles como religiosas, están unidas, y que cuando una es violada, todas las demás están en peligro. Por ello, quisiera desafiar a todos los presentes, cualquiera sea su credo o quizás ninguno, a que nos comprometamos a promover y proteger particularmente la libertad religiosa, sabiendo que, al hacerlo, estaremos contribuyendo a construir una mejor sociedad y, en definitiva, un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Ya para ir terminando entonces...